Hola, soy Gumi. En este video voy a mostrar cómo obtener una cuenta premium de Spotify gratis. Verás que es realmente bastante sencillo, así que si estás preparado, vámonos. No dudes en darle me gusta al video y suscribirte, ayuda mucho al canal. Entonces en Spotify puedes tener una cuenta normal gratuita, podrás conservarla de por vida, pero tendrás anuncios de vez en cuando que interrumpirán tu escucha de música. Y entonces no necesariamente tendrás la mejor calidad cuando escuches tu música. Luego puede actualizar a una cuenta Spotify Premium que le permitirá escuchar de forma ilimitada, sin interrupciones, sin publicidad y con la mejor calidad de sonido posible. Normalmente tendrás que pagar la suscripción a Spotify Premium. Como puedes ver aquí, aquí se muestran precios en Francia, Suiza, porque yo vivo en Suiza, pero es más o menos lo mismo si vives en Francia, en euros, etc. La buena noticia es que puedes realizar una prueba gratuita de una cuenta Spotify Premium para ver si te gusta. Solo debes escribir prueba gratuita de Spotify en Google y luego puedes bajar y cuando veas la página, disfruta de tres meses gratis de Spotify Premium, simplemente haz clic en ella. Y luego es muy sencillo, haces clic en Iniciar una prueba gratuita y luego solo tienes que crear tu cuenta, por ejemplo con Google. Así podrás continuar. Una vez que haya ingresado su información a continuación, podrá obtener su prueba gratuita. Como puedes ver aquí, tu cuenta Spotify Premium durante tres meses a cero francos, por lo tanto gratis. Pero para ello, igualmente tendrás que introducir los datos de tu tarjeta bancaria. No olvides, si no quieres continuar con tu cuenta Spotify Premium, cancelarla antes de la primera fecha de facturación, es decir, después de los tres meses de prueba gratuita, para no tener que pagar el precio completo de la suscripción de Spotify Premium. Lamentablemente, después de estos tres meses, ya no existe forma de obtener una cuenta Spotify Premium gratuita. Definitivamente tendrás que gastar tu dinero. Pero tengo una buena noticia porque puedes utilizar un pequeño truco que llevo usando desde hace casi un año para conseguir Spotify Premium a un coste menor, mucho más económico. Esto es gracias a la plataforma GamesGo, es una plataforma para compartir suscripciones donde varias personas alrededor del mundo podrán compartir suscripciones familiares y así tener cuentas, por ejemplo Spotify Premium, mucho más baratas cada mes. Como puedes ver aquí, tenemos una cuenta Spotify Premium por solo 1,84, por lo que es un gran descuento respecto al precio normal de la suscripción Spotify Premium, aunque es exactamente lo mismo, solo que formas parte de una grupo familiar que comparte la suscripción. Así que te aseguro que tendrás tu propia cuenta de Spotify dedicada con tu propia música, tus propias listas de reproducción. Puedes iniciar sesión con esta cuenta Spotify Premium en GamesGo en tu computadora, TV, teléfono móvil, etc. Tenéis el enlace para acceder directamente a la plataforma GamesGo debajo del vídeo, en la descripción o en el primer comentario fijado debajo del vídeo. Simplemente haz clic en él y serás redirigido automáticamente a GamesGo. Luego para conectarse a GamesGo es muy sencillo, simplemente haga clic a la derecha en Conectarse, Registrarse. Puede iniciar sesión con una dirección de Gmail, una cuenta de Facebook o una simple dirección de correo electrónico. Voy a iniciar sesión con mi cuenta de Google, es decir Gmail. Una vez que estés conectado, simplemente ve a la suscripción que te interese, aquí está Spotify Premium y haz clic en Comprar ahora. Así puedes ver que la duración de la suscripción será de un año y que el precio por un año de suscripción a Spotify Premium es de solo 21,99. Esto equivale a 1,84 al mes. Así que es un descuento enorme como os recuerdo. Y luego una pequeña ventaja, incluso puedes agregar un código de promoción para que la suscripción sea aún más barata. Puedes usar mi código de promoción Gumi así y aplicarlo, entonces podrás ver que la suscripción es aún más barata. Entonces es realmente una gran oferta. Luego simplemente vaya al pago y luego puedes pagar con Apple Pay, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. La plataforma es realmente muy segura. Y una vez hecho esto, recibirás automáticamente tus credenciales para conectarte a tu cuenta Spotify Premium por correo electrónico o directamente en la sección de suscripción de GamesGo. Entonces todo lo que tienes que hacer es conectarte a Spotify y luego podrás disfrutar de música ilimitada directamente desde tu cuenta Spotify Premium sin ningún corte publicitario. Si alguna vez tienes algún problema, siempre existe la sección de servicio postventa en GamesGo donde hay un chat en vivo para resolver todas tus dudas las 24 horas del día. Llevo un año usando GamesGo y no he tenido ningún problema. Todos mis suscriptores que conocen el truco están súper contentos así que de verdad, no lo dudes, todo te vale. Es repugnante.